Mérida, Hyundai abrió esta noche su primera agencia virtual en Mérida. Su intención es acercar su línea de vehículos nuevos, y sus servicios a los yucatecos y visitantes. La agencia virtual Hyundai City Store está en el local 9 de Plaza La Isla, y es la primera de una cadena que pretende abrir la marca en Yucatán. Michelle Caim, director general de Hyundai Motor México, informó que esta agencia virtual es la primera en el continente americano, y la abre en alianza con la agencia Hyundai Mérida. El señor Caim aseguró, durante la ceremonia de corte del listón inaugural, que la agencia virtual brinda una experiencia única, coloca una vez más a la vanguardia a la empresa automotriz, y acerca su catálogo de autos y servicios a la gente. Es un espacio donde la gente conocerá los diversos modelos de la marca de manera virtual e innovadora, señaló. También podrán recibir servicios con una atención personalizada y calidad premium. Foto, Carlos de la Cruz. Tecnología 3 de la Agencia Virtual de la Isla es un espacio de 130 metros cuadrados, pero con tecnología 3D. Los visitantes pueden configurar el vehículo de su preferencia. A través de pantallas de alta precisión pueden interactuar con el vehículo porque toda su estructura y tecnología es digital. Es decir, tienen a la vista la radiografía completa del automóvil que le interesa comprar. Eduardo Noriega Martínez, director de desarrollo de distribuidores de Hyundai Motor de México, calificó este nuevo concepto de ventas como revolucionario, porque ya es tendencia en grandes capitales como Dubai, y su objetivo es acercar la marca a los clientes para que optimicen su tiempo y también para conectarlos con esta marca. Mostrar la ficha técnica de los autos en papel ya no es suficiente. Hyundai brinda la experiencia de configurar tu propio auto. Si quieres una demostración y prueba de manejo también es posible gestionarlo de manera virtual, explico. Con esta agencia virtual puedes conocer todo sobre el auto. En un pequeño espacio tienes todas las marcas disponibles hasta encontrar el modelo ideal. La industria automotriz no se ha movido igual que la tecnología celular. Creemos que estas agencias digitales son el futuro de la venta de autos. No solo autos Hyundai y el proyecto de Hyundai es vender automóviles no solo de su marca sino de otras y vender autos usados. La agencia virtual ofrece valuos de autos usados, venta de vehículos seminuevos y certificados, asesoría técnica y gestión de servicio de mantenimiento y consultorías. Michelle Cain destacó que Hyundai es una distribuidora joven en México, pero tiene 17 empresas y genera 12.000 empleos. En los últimos cinco años han destacado en el mercado porque ocupan el primer lugar nacional en el segmento de post-venta, y son terceros en atención a clientes y distribuidores. A la apertura vinieron los altos directivos de Hyundai, Justino Le, presidente internacional de la marca, Inchul Chang, director general comercial, Joaquín Chang.